... ...hace mucho tiempo que pintas... ...unos dos años... ...lo que pasa que hace mucho tiempo... ...cuando tenía los 17 años... ...pues bueno estuve... ...un poco mirando a ver si... ...bueno o hacía bellas artes... ...o hacía periodismo... ...y al final me decante por periodismo... ...pero siempre es algo que he tenido ahí... ...y lo siento y eso es lo que... ...lo que ahora, bueno pues he vuelto un poquito a... ...a lo que vamos al origen ¿no?... ...a ver los colores... ...a sentir y a plasmar lo que siento... ...pues resumirme un poco tu trayectoria... ...¿qué empezaste pintando y cómo has llegado... ...a esta exposición?... ...lo primero son colores... ...porque como no tengo absolutamente ni idea... ...porque no sé absolutamente nada... ...ni cómo mezclar los colores... ...ni cómo hacer... ...entonces a mí me impresiona muchísimo poder... ...enfrentarme igual que hago con un papel... ...lo enfrentarme con un lienzo en blanco... ...y entonces poder decir bueno... ...¿qué puedes expresar?... ...cuando ves algo quieres hacerlo... ...como no tienes ni idea... ...y cómo ponerte... ...entonces tú lo sientes... ...y hay a veces que salen cosas... ...que a lo mejor no es lo que tú quieres... ...pero poquito a poquito... ...sí que va saliendo lo que tú sientes... ...y para mí es muy importante los colores... ...lo que más me apasiona es el pincel... ...cuando rasgas y el color... ...he visto que aquí había nombres de países... ...los colores son colores sugeridos por esos países... ...sí, la verdad es que cuando me comentaron... ...de poder venir aquí al Matiz a poder exponer... ...entonces claro dices bueno... ...porque la sala es muy grande... ...entonces pensé en cosas grandes... ...y dije bueno... ...¿qué es lo que a mí me motiva?... ...y la verdad es que tenía... ...estaban en ese momento las noticias de Pakistán... ...me motivaron mucho los colores... ...esos colores marrones... ...esos colores de la gente que sale... ...con esas caras un poco amarillas, desesperadas... ...ese verde que sobresale sobre ese marrón asco oscuro... ...y eso me impresionó muchísimo... ...luego también estaba el tema de Bopal... ...en ese momento Bopal se volvía a hacer el juicio... ...el juicio la verdad es que me impresionó... ...que después de 25 o 30 años... ...volvieran otra vez sobre el tema... ...y no salieran sin ningún tipo de culpabilidad... ...todos los que hicieron esta gran tragedia... ...y bueno lo que también me impresionó muchísimo... ...es que de repente recordé un reportaje que había en la 2... ...y en ese reportaje me impresionó muchísimo las caras... ...el rojo, los rojos... ...esa desesperación esos también marrones, rojos... ...el verde que también acompaña a la gente de la India... ...y la verdad es que es lo que sentí... ...y eso es lo que bueno, lo que puse... ...y sobre todo los tratos amarillos para mí la justicia... ...la justicia que puede ser que se haga. Muy bien, ¿y los cuadros de caras que veo allí... ...que son un poco diferentes, que representan? Bueno, pues la verdad es que las caras que no tienen nada que ver... ...con lo que representan... ...pero a mí por ejemplo una de las caras... ...para mí es muy importante, Luis Bourgeois... ...Luis Bourgeois la escultora esta tan mayor... ...tan viejecita, tan maravillosa... ...que acaba de morir hace poquito... ...pues me impresiona muchísimo toda su obra... ...¿no? La araña, las arañas... Muy bien, pues muchas gracias... ...¿si quieres añadir cualquier cosa? Que la gente exprese lo que pueda expresar... ...y sobre todo no tener vergüenza... ...es muy difícil poder hacer una cosa... ...y todo el mundo tenemos vergüenza de querer... ...rependar y tal... ...y al final son tus amigos los que dicen... ...oye, pues ¿por qué no lo haces? ...y aquí ya está... ...si no pasa nada, si esto... ...ni vamos a ganar de ello, ni nada... ...pero lo que es importante es la terapia... ...y más que terapia es que tú te sientas bien... ...y que tú hagas lo que quieres y ya está. ...y de que era el futuro que yo has pensado... ...que quieres pintar. Mucho las caras, reflejar los rostros... ...los rostros de lo que siento con ellos... ...como no sé hacerlo, no sé dibujarlos... ...no hago fotografías... ...entonces lo que quiero es poder... ...cuando ves un rostro, luego cómo puedes ponerlo en el papel... ...como te salga, ¿no? ...y eso es lo que me aprecia mucho... ...me encantaría poder dibujar la mirada y la expresión de la boca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!